Las medidas restrictivas para prevenir más contagios de coronavirus en Costa Rica han ocasionado inconvenientes con los conductores de carga que transitan por la frontera con Nicaragua. ¿Y cómo le fue? ¿Le dieron el resultado? ¿Fue positivo o fue negativo? Sí, fue negativo exactamente, gracias a Dios. ¿De dónde viene usted y para dónde va? Vengo de Nicaragua, llevo frijoles para Aguas, Mar Cartago. Y la gente dio, descargamos mañana. ¿Cuánto ha estado aquí usted en la frontera? ¿Cuánto tiempo ha pasado usted aquí en la frontera? Siete días exactamente. Siete días para cruzar a la frontera aquí, al lado de Chico, Peña Blanca. Para cinco días de estar acá. ¿Y qué situaciones ha vivido particularmente acá, en la frontera? De todo, demasiado sol. Bueno, demasiado atraso con este resultado. Si no lo están, hay que estar encima de la gente. ¿Cuándo le hicieron a usted la prueba? El martes. El martes. Hoy es martes y hoy estamos jueves. Hoy estamos jueves. En teoría se duran 24 a 48 horas. Hoy le deberían dar a usted el resultado. Sí, ya lo llevo. Gracias a Dios. Negativo. Hasta hoy me lo dieron. Supuestamente, desde ayer estaba para que me lo vieran y no me lo dieron. Salieron resultados de gente que venía desde el lunes. Gente que se tomó resultados martes a las nueve de la noche y llegaron primero que los de nosotros. Entonces no hay una coordinación exacta. Y como usted puede ver, la aglomeración de la gente esperando resultados también no ayuda mucho. Y no hay presencia policial que esté ayudando a distanciar a la gente y evitar un poco más el contagio. Perdón la pregunta indiscreta. ¿Cómo hacen ustedes con sus necesidades en medio de la frontera? ¿Cómo se bañan? ¿Cómo atienden sus diferentes necesidades? Y otros, digamos, aquí se pagan 400 colones por bañarse, 400 colones por ir al cuerpo, 400 colones por ir a limar. Desde la Asociación de Transportistas Nicaragüenses se alerta que de continuar esta situación se pondría en riesgo el abastecimiento alimenticio de la región. Hasta el momento las autoridades nicaragüenses no se pronuncian en relación a esta problemática. Marcos Medina, Noticias 12.